Aire fresco, no me llames, que yo quiero estar tranquilo Navegando hacia el amor correspondido Viajando a la luna, buscando el camino Tengo tiempo, y la brisa de los mares va conmigo Traspasando la barrera del sonido La luna me alumbra y me olvido del ruido Las nubes se dan y en mi cabeza suena Lejos de la fatiga, buscando la felicidad 100% de energía, como un niño llegando al mar Estoy lejos del invierno, ya no sé qué es la depresión Voy en un barco velero, no te mando la ubicación Estoy en julio, mi amor, estoy brillando y no hay más planes Salí del barrio, mi amor, voy a la playa que no hay levante Me voy de esto un par de días Que tú te enojes, no es culpa mía Dentro del agua, gloria bendita, rayos de sol Aire fresco, no me llames, que yo quiero estar tranquilo Navegando hacia el amor correspondido Viajando a la luna, buscando el camino Tengo tiempo, y la brisa de los mares va conmigo Traspasando la barrera del sonido La luna me alumbra y me olvido del ruido Las nubes se van y en mi cabeza suena Oh 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 Aniquí te deseo, yo no sé de cara No es el año mi gala y fue suena